Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de español para sexto grado en la práctica social del lenguaje 3. En esta ocasión, el lenguaje técnico en la radio. Así como todas las áreas profesionales, la radio cuenta con ciertos términos usados muy a menudo en la elaboración de sus guiones. Es por ello que en tu libro se representan alrededor de 7 palabras que identifican parte de estos tecnicismos. Como actividad, les pido que lean esos 7 aspectos técnicos descritos en su libro y los interpreten con sus propias palabras. Recuerden que a esto le llamamos paráfrasis. De ser posible, usa algún ejemplo que hayas escuchado en alguno de los programas de radio que has sintonizado. Por aquí viene la información que tienen que consultar. Una vez que lo hagan, nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas, en donde primero vamos a revisar el texto. Para que puedas planificar un programa de radio, te presentamos algunos términos propios del lenguaje técnico utilizado en la redacción de los guiones radiofónicos. Lo que les decía en la explicación de la actividad. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero se refiere a PAG 1 de 6. PAG se refiere a página. El primer número corresponde al número de página. Es decir, si estamos en la página 1, si estamos en la página 2 o si estamos en la página 3. Y el segundo indica el total de hojas del guión. Si su libro de texto fuera un guión de radio, diríamos página 34 de 181 páginas que son en total. Programa NUM. Corresponde al número del episodio de un programa. Este puede ser segundo episodio, tercera temporada o primer episodio, última temporada. Algo similar. Operador. Esta es la persona que se encarga de poner la música y grabar el programa. La mayoría de los programas de radio contienen segmentos musicales y esto es controlado por ese operador. Tenemos también una cortinilla. No es como la que hay en nuestros cuartos, pero más pequeña. No, 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 no. Se refiere a la música que se utiliza para dividir las secciones del programa. Su duración es breve y se escribe el tiempo en segundos que debe durar. En su guión deben de poner cortinilla 5 segundos, cortinilla 15 segundos. No vayan a poner cortinilla 2 minutos, ya que recuerden que debe ser breve. Rúbrica. Esta es la identificación del programa. Se utiliza generalmente al comienzo y al final, también cuando van a ir a cortes comerciales. Tenemos también fondos musicales. Puede ser la misma música de la cortinilla o cualquier otra. De preferencia sin voz, utilizada en volumen bajo, de manera que ayuda a poner cierto ambiente a lo que está diciendo el locutor o lo que aparece en la sección de radio. Cápsula. Este es un subtema del tema principal del programa. Su duración es breve y generalmente se graba antes. Es decir, que el operador es el encargado de reproducirla una vez que está y se solicita en el programa. Vamos a escuchar algunos ejemplos de lo que les había planteado. Primero vamos a escuchar una rúbrica. L-E-A-N-L-A La estación azul de las niñas Radio 5 RTVE Con Cristina Hermoso de Mendoza Bienvenida pasajera Ahí tenemos lo que sería nuestra rúbrica. Sirve para identificar el programa. Bienvenido pasajero. Mientras habla la locutora, traten de escuchar la música que acompaña a su voz. Nuestro tren se abre paso entre telarañas, calabazas... ¿Recuerdan cómo se llama esa parte? Exactamente. Es un fondo musical porque está a volumen bajo y sirve para acompañar esta voz. Ahora vamos a escuchar... 10 años acercando la cultura y la radio. Y un programa multipremiado. Un décima temporada. Un décima temporada. No nos dice el nombre del programa, pero sí de la temporada que lleva. Esto que estamos escuchando es una cortinilla, tiene una duración breve y ayuda a introducir al siguiente segmento. Halloween ya está aquí. Simplemente son segundos. Y aquí la primera parte del programa donde presentas de qué va a tratar. Lo vamos a celebrar con cuentos y música. Tengo un libro realmente especial. La próxima vez que vayan a música, a un cuento, significará que empieza una cápsula. Pero esta vez no lo voy a hacer sola. Me va a ayudar mi compañera de radio clásica, Clara Sánchez. Igual la conoces del programa Crescendo. Y entonces, si ustedes ya escucharon estos programas que les había presentado, se van a dar cuenta que lo que sigue es una especie de cápsula. ¡Allá vamos! Es una cápsula referente a música clásica y que se relaciona con el tema de este programa, Halloween. Recuerden que esos términos ustedes debieron haberlos adaptado con sus propias palabras. Aquí les dejo una sugerencia. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.